La verdad en totalidad es una simple palabra más Para mí es un concepto, algo que quiero alcanzar tarde para mí La cosa no siempre es ver por ti mismo o qué es lo que te gusta Sino usar tus gustos o todo lo que no quieres Ser auténtico sin olvidarte de ellos Ser tú mismo Saber y asimilar el color de tu aspiración con el de otros que te rodean Hacerse un mismo Para mí eso es totalidad Te quiero 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 Me estoy pensando, me siento que no me amas, no sé, no me vas a sentir. Me estás me voy tocando, tú, si la silla eres por mí, que todo me está pasando. Me lleva a volar, como me estás bailando, tu sexualidad, tu alma me está yo. Me lleva a volar, como me estás bailando, tú, si la silla eres por mí, que todo me está pasando. Ya sabemos lo que va a pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!